Para el Perú y el mundo, desde Junta, Huancayo, Perú, así te canta Angélica Gómez y la orquesta Real Selección de América, Cuba Sañora. Tú vas a llorar cuando te pague mal, tú vas a sufrir cuando yo me voy, recortando mi cariño vas a llorar, me vas a pintar el piso que me tocó, me lamentarás, ya será vital, cuando tu corazón ya sea de otra. Tú vas a llorar cuando te pague mal, tú vas a sufrir cuando yo me voy, recortando mi cariño vas a llorar, te lamentarás, ya será vital, me dirás que no, cuando yo me voy, cuando tu corazón ya sea de otro. Cuando yo luché para estar conmí, pero no me valoras en mi cariño, sueño ser feliz, feliz a tu lado, pero que es ahí, si tú lo has mandado. Cuando yo soñé para estar conmí, pero no me valoras en mi cariño, sueño ser feliz, feliz a tu lado, pero que es ahí, si tú lo has mandado. Tú vas a llorar cuando te pague mal, tú vas a sufrir cuando yo me voy, recortando mi cariño, tú vas a llorar, me vas a pintar el piso que me tocó, me lamentarás, ya será vital, cuando tu corazón ya sea de otro. Tú vas a llorar cuando te pague mal, tú vas a sufrir cuando yo me voy, recortando mi cariño, vas a llorar, me vas a pintar el piso que me tocó, me lamentarás, ya será vital, cuando tu corazón ya sea de otro. Cuando yo soñé para estar conmí, pero no me valoras en mi cariño, sueño ser feliz, feliz a tu lado, pero que es ahí, si tú lo has mandado. Cuando yo soñé para estar conmí, sueño ser feliz, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz, pensé vivir a tu lado, para siempre. Cuando yo soñé para estar conmí, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz. Cuando yo soñé para estar conmí, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz, feliz a tu lado, sueño ser feliz. El domingo 14 de mayo, todos somos complejos con alma de mi tarde. ¡Feliz día mamá y feliz 30 años de tu amiga Federica Nome! ¡Ahí los esperamos! ¡Ruquilla, Santiago! ¡Ruquilla, Santiago! ¡Añagueos, achagueos! ¡Gracias por ver el video!